¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Vamos a verlo en ABX y vamos a verlo en Jefes Leyenda, tanto en Jefe Null como en Jefe Mephisto. Vamos a ver, lo tenemos aquí en el puesto 100 Mundial, vamos a ver los detalles. Tenemos aquí a full la velocidad de ataque, el daño crítico, la ignora defensa y la velocidad de movimiento. ¿Veis aquí que me la recarga? Estoy un poco... bueno, que todavía no está a full. Bueno, vamos a ver aquí, esta es su equipación, no tiene ninguna bendición de Odín. También las habilidades todas al 6, como no puede ser de otra manera, mejora de tipo de velocidad que está en el puesto número 4. Tenemos bonificación de conjunto Turbo con un 40% aumento en todos los ataques. Tenemos un artefacto de 2 estrellas de aumento de justicia con aumento del daño crítico de instinto. Tenemos un CTP de energía con un proc de daño de 200 y el uniforme en mítico. Vamos a ver las opciones que nos pide el personaje, aquí nos pide a Thor, nos pide a Mister Siniestro, gala de fuego infernal. Nos pide a Wong, nos pide a Mister Fantástico y por último nos pide a Calavera. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a darle con todo, vamos a ver esa ABX y vamos a ver esos jefes leyenda a ver qué tal trabaja el personaje. ¿De acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! ¿De acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! ¿De acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.